Música ¿Te has atrapado? No te confíes Deja que te besa el cuerpo y la boca de Dios No es una necesidad Solo con un par de besos Tú puedes encender el juego Puedes irse a mi mar Si no me das un personal Tú no serás de valiento Y como le digo lo cierto A este cuerpo que quiera amar Cabe, fíjate, fíjate Cabe a mi mar Cabe a mi mar Si te besa el cuerpo No como un mister You canże, you canże, you can No como un mister ¿Y te has atrapado? No sin sin closing Llegó me lo quemara Senté una cunada Si me da video Yo te con tattoo No me falta Y con elخر La palabra es el que ya tiene hoy, no pone notable, porque mi amor aquí no lo vale. Paparapá, 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 paparapá. Con un gran marco, la palabra es el que me permite, con una melodía tan distinta y diferente, Querer un estribillo sin carencia de armonía Y aunque desafíe más te quiera todavía La patrícula de la vida, la mayoría de la vida Con loco te toca, con loco en toda salida Y eso no cabe el amor que te veneno Con loco te toca, con loco te digo que te quiero En mi contra punto, ya vas con loco te dolero En mi contra punto, si te mando, yo te quiero Querer contra tiempo, en mi vida la amada En mi contra todo, con la pie, no tengo nada En mi contra todo, con la pie, no tengo nada En mi contra todo, con la pie, no tengo nada En mi contra todo, con la pie, no tengo nada y el sol peinando que me gustan en otra mía que cuando veo me bailando que lo mando con la gracia y el mundo quiere que abrazar, la noche con la fe, tengo que irme en el cuento que está acabado junto a la fe, el mundo tiene que escuchar que me diga la gente que ya no te quiero si es que me tengo porque te quito bien como quieres que abrazar para que no me conteste tengo un recuerdo que ya he acabado junto a la fe, el mundo quiere que que me diga la gente que ya no te quiero si es que me tengo porque te quito bien con la brujo en el sol que me gusta ¡Volta! de Knicks ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!